El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Son las nueve ocho minutos, quiero aprovechar ahora que está aquí el señor Recio para enviarle saludos, me lo encontré el pasado miércoles, mientras estaba haciendo hora en una estación de combustible, al señor Tommy Troncoso, Junior, Junior. Así que a Tommy, saludos hermano, una mera conversación y de verdad que muy grato conversar contigo. Bienvenido señor abogado. Saludos, saludos, feliz viernes, contento de estar de regreso para acá, por aquí mejor dicho, en el ritmo de la mañana como cada viernes. Ayer te di yo una caba. ¿Dónde? ¿Con quién y por qué? Yo busco este dinero, a ti tú me estás cabando. ¿Tú me estás buscando dinero? Claro que sí. ¿A mí? Claro que sí. Amigo, vamos a hablar de eso. Con Sula y con Eduard. Ya, 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 ya. ¿Qué tenemos en derecho de deporte lo que tenemos hoy? Tenemos derecho en el día de hoy, un caso bastante interesante, en esta semana pues se hizo publicar una sentencia del Tribunal Constitucional en el cual se establecía el proceso para usted incautarle las bocinas a los negocios, a las casas privadas y a los sitios a raíz de un caso. Y a las personas, a los vehículos, a las personas en vehículos. Exactamente, a raíz de un caso que pues se dio en dos mil veintiuno y la persona afectada de manera inteligente apoderó a sus abogados y procedieron contra los oficiales y contra la institución castrense y contra la procuraduría especializada en. Antirruido. Antirruido. Que por cierto, ayer se aparecieron en el restaurante Centro de Gastronómica. Hace un par de días ellos emitieron incluso una. No, ayer. De nuevo. Publicó CDN, no, porque ellos fueron a supervisar, pero ayer se los llevaron. Ok. Ayer se los llevaron. Y el video lo publicó CDN, anda por ahí, yo lo publiqué en Twitter también. Era de ayer, cuando yo lo publiqué, yo lo publiqué a los 15 minutos de haberlo publicado CDN. Pensé que era, porque como yo tenía un comunicado de prensa hace poco, diciendo que hubo como un tema, que la policía entró al local y se llevó los equipos. Yo entiendo que estos procesos no deberían ser tan administrativos y tan discrecionales. Y creo que también el accionar de Interior y Policía y de quienes tienen que ver con la Fiscalía de Medio Ambiente es muy atropellante. Porque pareciera, yo me siento en algunos momentos, que aquí hay gente que tiene sus propias legislaciones y que el debido proceso en República Dominicana solamente está reflejado en la Constitución para tener maletra. Correcto. Para que sea más gordito. Sí, porque son decisiones prácticamente inapelables. Yo no conozco a nadie que le hayan llevado la bocina de su negocio o que se la hayan devuelto. A usted no se la devolvieron, pero le pagaron, le pagaron. En el caso del que estamos hablando, este hombre demanda, somete una acción de amparo en contra de la Policía Nacional, los agentes actuantes y la Procuraduría Especializada. ¿Qué decidió el Tribunal Constitucional? El Tribunal decidió el retorno, el regreso del equipo de música a las bocinas de este individuo que fueron y se metieron a su casa a sacar las bocinas sin una orden judicial. Los policías llegaron, saludo, buena noche a todos nosotros, entraron de manera atropellante, se llevaron las bocinas. Yo estuve en una casa, hicieron eso. Y dijeron, especialmente durante el periodo COVID. El periodo del COVID. Eso fue algo que se vio con mucha facultad para hacer eso. Exacto, y eso es lo que el Tribunal Constitucional dice, que no puede, o sea, tú no puedes incautarle las bocinas, en este caso a las personas, sin que medie una orden judicial previa. O sea, no solamente es que esto ya no es un proceso administrativo, sino que te dice a ti que para poder ordenar la incautación de bocinas, tiene que mediar la orden de un juez. Y que, como establece la ley, hay un procedimiento previo antes de que eso escale a donde los jueces se le da una advertencia al propietario del equipo de música, una advertencia por escrito que él reciba. Y entonces, si hay una reincidencia en la comisión del delito de la contaminación sonora, como lo define la ley, es entonces que usted puede iniciar el proceso judicial para incautarle esas bocinas. O sea, no es que llegamos, llegó la ley, entonces nos llevamos esto y usted averigua como usted pueda, ¿no? Porque no es un procedimiento administrativo. Bueno, pues ayer mismo, esto se publica el miércoles y ayer la policía y la fiscalía de medio ambiente se pasaron por la nalga la decisión. Eso va a seguir pasando. Sí, claro, claro. Eso va a seguir pasando porque si hay algo que tienen las autoridades dominicanas, una altísima proclividad a la arbitrariedad de hacer lo que les da la gana, no han parado en la ley, sino han parado en la autoridad que ellos entienden que tienen. Correcto. El otro día vi en el programa de Julio Martínez Pozo a un grupo de colmaderos quejándose por una actitud de atropello que ha puesto en ejecución el Ministerio de Interior y Policía junto con la policía. Claro. El Ministerio de Interior y Policía anda buscándose lavarse las manos, que ellos no tienen que ver, pero yo he estado en sitio que ha llegado. El Ministerio Público, el COBA y la policía a llevarse silla, sacar gente y a armar lío. Lo que ha estado pasando en estos días, oigan porque es importante conocer su derecho y defender sus intereses. La policía tiene dos semanas atropellando a los dueños de colmado. En vez de yo ir a denunciar, sometan a la policía a la justicia. Claro, claro. ¿Y ya están respaldados por una sentencia del Constitucional? Porque la policía, aunque es auxiliar del Ministerio Público y son los que velan por el cumplimiento de la ley, ellos también son sujetos. Claro. Ellos también están sujetos, como todos los ciudadanos dominicanos, a los primeros que están llamados a la aplicación justa de la ley y a la observación de la ley, son los agentes que hacen que la ley se cumpla. Correcto. O sea, cuando un policía se aparece a un colmado y le dice un colmadero, a partir de hoy está prohibido beber este colmado, nada más pueden comprar para llevársela. Pero, ¿dónde está la ley que dice que está prohibido? Correcto. ¿Cuál es la resolución? No, resolución no. Y ha parado en qué ley que dice queda prohibido a partir de hoy en los colmados consumir bebida en el sitio. No existe, porque todo esto es parte de un entramado de publicidad, de relaciones públicas, para la hoy incumbente del Ministerio de Interior y Policía, porque yo tengo 25 años trabajando en los medios. Y yo sé cuando una campaña es una campaña. Hace tres días, un editorial en el Distín. Ayer, una vaina que fue Chu que la dejó. Se entregan los permisos de la arma de fuego en 24 horas. Eso fue Chu que lo hizo. Y con el tema de los colmados y la persecución y el acoso a los negocios, le han puesto un bozal a los medios de comunicación y ningún medio, excepto yo, o el caso de Julio Martínez Pozo, habla de esto cuando tienen acosado y asediado a los colmaderos, tienen asediado a los dueños de negocios en la zona de Piantini, a los supermercados. Señores, a los propietarios de casa, o sea, tú metete en una casa y llevarte una bocina. Y ojo, y ojo. Entonces, pero lo que estoy hablando es recién de ahora. Ojo, no es que yo me oponga a que nosotros vivamos en orden y que repetimos las reglas. Ahí va, ahí va. No es eso, es que tú no puedes montarle una campaña de acoso y persecución a gente que si bien puede estar molestando, no están haciendo nada ilícito. Correcto. Tú sabes que es lo más grande, justamente ayer estaba conversando con el dueño del supermercado que saluda y él me decía, tú sabes que a ellos le quitaron la tanda de 12 de la noche a 7 de la mañana. Se lo prohibieron. Entonces. Pero se lo prohibieron basado en qué? Exactamente. En lo mismo, cuando pasó el reperpero que ellos se metieron en el de la noche. Pero eso es un supermercado. Ah, sí, pero ajá. Lo que pasa es, él me explica. Yo entiendo, o sea, la prohibición de bebidas, de la venta de bebidas desde las 2 de la mañana en adelante, eso sí, porque hay una ley que lo regula. Eso es distinto. Los supermercados que son 24 horas tienen una vaina y cierran el pasillo. Y cierran el pasillo. Y no venden bebidas. Pero ahora ellos no pueden operar de 12 de la noche a 7 de la mañana. O sea, ese turno de empleados y todo. Pero quién lo decidió? Las autoridades que fueron y le armaron su lío. Y óyeme. Pero el problema. Pero óyeme lo que él me explica. El problema de esto, Adriana, no es que vaya a la autoridad y te lo diga. A mí me dijo hace 10 años una asistente de un presidente, me dijo, por una amenaza que me hizo un come mierda, que amparándose supuestamente en que él estaba pegado con el presidente, dijo, en este país todo el mundo tiene un jefe. Si él vuelve y te llama, tú me llamas a mí, yo lo voy a poner a hablar con el jefe de él. En este país todo el mundo tiene un jefe. Que tú no me puedes venir a mí, a mi negocio, a decirme que yo no puedo hacer algo y que yo me quede como un lerdo y no vaya a la instancia que corresponde a hacer la reclamación que corresponde para eso. Pero oye que lo grande, él me dice, es verdad, la gente compraba y se quedaba en los parqueos de nosotros bebiendo. Pero está prohibido. Pero perdón, pero él me decía, ahora nosotros le pedimos muchísimas veces ayuda a ellos para que trataran de que eso no sucediera, que vayan, que le digan, y ellos nunca hicieron nada. Adriana, pero es que tampoco, tampoco existe ninguna ley. Que te prohíba a ti, bebés romo después de la medianoche. El expendio está prohibido. Es la venta lo que está prohibido. Si yo compro una caja de Brugal y me quiero sentar en el frente de mi casa, que hay un banco, una banqueta, y me siento ahí, Dios me libra de que pase un 115 con dos ciudadanos ejemplares, a adquirir de manera compulsoria mis bienes materiales, yo puedo amanecer bebiendo ahí. Y el Estado, hasta que no tenga una prohibición establecida por una ley o por una norma o por lo que sea, no me lo puede impedir. La policía no me puede decir a mí que yo no me puedo sentar en el frente de mi casa a las tres de la mañana a beber. Pero yo lo que estoy hablando es de que ellos se quedaban en los parqueos del negocio bebiendo y con música. Que es espacio privado. Es espacio privado. Y ahí es distinto. Y con música. Por eso ellos, de hecho, muchas veces pidieron el auxilio de las autoridades en el caso de la música. ¿Me entiendes? O sea, porque hay un set de parqueo que da a un residencial. Sí. Y ellos decían, bueno, que vaya a la policía y le pedían ayuda. Y nunca fueron ahora con esta campañita de que vamos a cerrar un negocio. Ahora se aparecen y le quitan un turno de trabajo que tienen empleados, varios, y ahora no pueden hacer nada. Es una locura. De verdad, es que nosotros creemos, República Dominicana, que siendo arbitrarios se resuelven las cosas. Gente de hola que me llame. Y yo, yo le digo, le decía a alguien, ayer yo estaba sentado, porque señores, ese es el tema de la semana. Sí. El Ministerio de Interior y Policía tiene jarto a los dueños de negocios. La policía tiene puertoloco a los dueños de negocios. Y no aparece una maldita gente que diga, ¿a qué obedece esta maldita campaña de asedio y de acoso? Sí. Entonces, la pregunta que yo le hacía ayer a ese amigo, yo le preguntaba a él, ¿pero es que ustedes no se han animado a acercarse a un abogado que los oriente legalmente? Porque también hay que decir, el sector del entretenimiento nocturno en la República Dominicana es el sector más desunido y desgraciado que hay aquí. Aquí todos los sectores. Bueno, por ahí anda la asociación de ron, hizo una vaina, montó una campaña. No queremos más impuestos para ron, porque ahí ya se le paga un sesenta y pico por ciento por botella de ron de impuesto al gobierno. Y cuando pasa una vaina, la asociación de hoteleros, no, que los Airbnb no tienen a otros jodidos. Presión para el gobierno. Y tienen campañas. Aquí el sector del entretenimiento nocturno, los joden, los joden, los joden, y ustedes no salen a asesorarse legalmente, no se defienden, los atropellan, los vilipendian, los convierten en los parias de la sociedad. Cuando son negocios que operan lícitamente, que muchos de los que están aquí en el distrito son negocios que ni siquiera molestan en su entorno. No estoy diciendo que todos, pero muchos. Entonces, viene el gobierno, los coge a ustedes, los masacra. Porque yo quiero dar una imagen de que yo sí soy una mujer que resuelve, porque esa es mi estrategia para posicionarme como funcionaria. Y mientras a ustedes lo masacran y lo ponen a perder dinero, ella construye una imagen de que soy mamá la que resuelve. Estamos trabajando. Tú sabes que hubo un experimento con esto, iba a decirlo siempre, un experimento administrativo con esto, y hubo gente que lo aplaudió. En la Igüey, en la provincia de Altagracia, la incumbente, no sé si es alcalde, diputada, ¿cuál es el puesto de Karina? Ella es la alcaldesa. La alcaldesa, exacto. Fue en Igüey. Ella, pues a través de resolución, prohibió el tema de que la gente... Beber en las aceras y beber en los parques. En los parques, fumar junca y demás. Hay una ley que prohíbe. Hay una ley que lo prohíbe. Que prohíbe lo de todo. Eso está bien, pero el tema del consumo de alcohol en los parques. O sea, ¿en qué es tan parada esa parte de la prohibición? Y mucha gente salió... ¡Excelente! Yo te puedo decir que hay muchas... Yo conozco muchos pueblos que los alcaldes de la sala capitularia han decidido eso. O sea, lo de Karina no es nuevo. O sea, pero lo que yo no conozco es si la ley le da alcance hasta ese punto. O sea, al final la ley le otorga a las alcaldías la administración y gestión de todos los parques que estén dentro de sus demarcaciones territoriales de competencia. Y ciertamente ahí tú puedes tomar decisiones como, vamos a suponer, imponer arbitrio para los negocios que se ponen en la calle. Que son tasas, no impuestos, sino tasas especiales. Ciertas limitaciones y prohibiciones a algún tipo de libertad constitucional. Amparada, obviamente, en una ley. Por eso dije, la parte de la prohibición de las jucas, yo eso lo entiendo. No así entiendo la prohibición de usted fumar cigarrillo y tabaco. En algunos sitios, porque no, porque, o sea, eso no es tan parado en la ley hasta ahí. No llega esa ley que verse sobre el tema de el uso de las jucas, de las pipas de agua, como se llaman realmente. ¿Qué cosa es la vida? Lo que está prohibido es consumirlas, pero importarlas y venderlas. Importarlas, venderlas, comprarlas. No es ilegal. No es ilegal. Esa ley la promovió el sector tabacalero de la República Dominicana. Y yo conozco la historia, eso comenzó en el 2013, 2012, por ahí. Cuando estaban en apogeo las jucas, comenzando a hacerse populares, y empezó a declinar la venta y consumo de cigarrillos en el país. En la promoción de esa ley se gastaron más de 5 millones de dólares. Ahora lo que yo... En el paso del tiempo, porque tú sabes que un diputado eso levanta el brazo. Hay que aflojar unos cuartos. Sí. Adiós. Y Danilo observó la primera vez que se aprobó y la ley se devolvió. Y volvieron otra vez y duraron varios años hasta que se la aprobaron, creo que en el 2019, que ese año. Pero al final es una ley que lo que anda buscando es desincentivar el consumo de buca para que la gente siga fumando, por mí que lo prohíban los dos. Tan simple como eso. El asunto es, entonces el Constitucional establece que, volviendo al tema de las bocinas, que tiene que existir un proceso previo de llamado de atención, y luego de que ese proceso ha sido agotado, inician las tareas a los fines de judicializar la situación, y que es un tribunal entonces el que tiene que ordenar que esos bienes se incauten, por un simple hecho. Estamos hablando de la propiedad privada. Privada. Y la propiedad privada, al tener cosas, el ser propietario, es un derecho constitucional. O sea, básicamente, yo lo he dicho siempre, la policía cuando se lleva las bocinas de alguien o las sillas de un negocio y no las devuelve, está robando. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Hubo un voto salvado, que fue el de la magistrada Alba Ver, que estuvo de acuerdo con el fallo final, pero no por las razones. O por las motivaciones de los demás jueces. Ella simplemente lo que indicó es que los policías se metan a un negocio, a una casa, sin orden previa, a pesar de que tienen la potestad de arrestar ciudadanos que están cometiendo flagrantes delitos. Estos delitos son muy particulares. Entonces aquí tú vas a poner en peso el delito de la contaminación sonora, que es molesto. Ciertamente tú tienes una bocina, pum, 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 24-7. No establece que ese delito se persiga. Pero no se persigue de, o sea, hablar de delito flagrante en este caso, existiendo un procedimiento previo en este tipo de instancias, es un poquito cuesta arriba. Ella lo que dice, si hay un procedimiento previo que está observado, la policía tiene que agotar ese procedimiento antes de meterse a una casa, independientemente que puedan perseguir la comisión de delitos flagrantes. De una casa, porque en este caso están hablando de una casa, pero lo mismo aplica para negocios privados, lo mismo aplica para los vehículos que están, pues, en las calles. Y ojo, algo importante, algo bastante importante, que usted tenga música sonando. No quiere decir que la policía llegó o no, que usted tiene esa bocina muy alta. No, la policía tiene que llegar con un aparato que se utiliza para medir los decibeles. Y hay una escala de decibeles a través de la cual se considera contaminación sonora. Si usted tiene su música al paso, ahí está puesta, que no está molestando a nadie, está por debajo de los decibeles que están prohibidos por ley, que se consideran contaminación, usted no está violando lo que establece la ley. Y entonces, cuando viola lo que establece la ley, hay que levantarle un acta en el momento, con lo que dice la máquina que está midiendo el ruido, y entonces ahí se le cita a usted ante la Fiscalía, ante la Procuraduría Especializada de Contaminación Sonora y demás. Ese es el procedimiento. Pero no llevarse su bocina. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Porque también en la República Dominicana somos muy particulares en el tema de obedecer la ley y entendemos que A es mi propiedad, A es mi patio y yo puedo poner la música al volumen que me dé la gana y me importan los vecinos. No es verdad. No es cierto eso. Y la misma ley, la 9019 que modificó, la 287-04, que es la de medio ambiente, si los números no me están fallando en este momento, establece claramente de que en las casas, la gente dice, no, ¿qué negocio? No, no, que en casas la música tiene que estar a un nivel moderado y si pasan más de 15 minutos o más, perdón, usted con el musicón, pum, 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 entonces los vecinos ya le pueden llamar al 911 para que lleguen las autoridades competentes y levanten un acta de lo que está ocurriendo. Y eso pudiese conllevar que usted lo citen ante la Fiscalía con el procedimiento que acabo de mencionar. Bueno, entonces, para cerrarnos esta parte procedimental, usted ahí tiene que hacerse de un abogado y tiene que asistir a esa vista de la Fiscalía porque si usted no va, la Fiscalía entonces va a emitir una orden de arresto. ¿Qué no es arresto? ¿Es conducencia? En el caso, lo que pasa es que conducencia... ¿Te arrestan para llevarte? Básicamente. En los hechos es eso. Hay que hablarle un ching claro a la gente porque cree que presos que van y que van a votar allá. Bueno, oye, ¿por qué el término es orden de arresto en este caso? Sí. Porque la conducencia normalmente, cuando hablamos de conducencia, se habla para testigos que no quieren asistir a los procesos. Básicamente. Entonces, la orden de arresto, se habla en ese término de orden de arresto porque usted está incumpliendo a una citación que le están haciendo las autoridades penales en este caso. Eso es perfectamente normal. Usted se presenta con sus abogados ante la secretaría, ante el fiscal, y esa orden queda sin ningún tipo de efecto. Pero es importante que usted sepa que tiene que comparecer ante la citación que le den. Eso no es decir, ah, no, yo hablo a la policía, que no, 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 no. Tiene que comparecer porque si no, el problema se pone peor. Es importante que la gente sepa que aunque aquí las leyes no se apliquen, en República Dominicana se llama República Dominicana porque todo el aparato del Estado, de la sociedad, se ampara en leyes. Y si hay algo que hay en este país, de sobra son leyes. Y mucho. Pero pareciera, y yo quiero apelar al recuerdo de la gente, y yo quiero que todo el mundo recuerde el año 2020-21 hasta el 16 de febrero del año 2022. Esos dos años no nos enseñaron absolutamente nada. La policía abusó, se fue cinco pueblos más para allá de las atribuciones que se le había dado a través de un decreto que declaraba una emergencia y un estado de excepción y un cese de ciertas cuestiones por la emergencia sanitaria. Murió gente, abusaron de personas. Y aquí pasó de todo. Yo creo que si queremos llegar al orden, tenemos que entender que al orden no vamos a llegar de golpe. A veces los efectos de choque son necesarios para generar cambios inmediatos y que puedan ser duraderos. Pero si queremos organizarnos como sociedad, debemos de ponerlo de acuerdo que hay hábitos que hay que irnos dejando atrás. Y yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que debemos de organizarnos. Ser un mejor país implica organizarnos y respetarnos. Pero no puede ser posible que aquí se le monte una campaña de persecución, de acoso, de desesperación a gente y que lo que está haciendo es buscando aportar porque no son gente que buscan destruir. ¿Cómo se aparece un maldito agente sin importar el rango que tenga y le dice al dueño de un colmado si de aquí se va todo el mundo que de ahora para adelante las cervezas nada más son para llevar y queda prohibido beber cerveza aquí para adelante. Está prohibido eso. Eso lo deciden los legisladores que son a quienes nosotros le hemos dado la potestad para regular lo que ellos entiendan de los aspectos que inciden en la vida de nosotros como sociedad. Esto no es discrecional y que un Juan el coronel tal y que dice ya aquí nadie va a beber en la calle. Bueno, si la ley lo prohíbe ¿o qué es de otra cosa? ¿Qué? ¿Qué acatar la ley? Pero aquí ninguna ley prohíbe eso hasta donde yo sé yo no soy abogado. No lo es. No lo es. Como en otros países que tú viajas y no puedes beber en espacios públicos. En Panamá no se bebe en la calle. En Panamá no. Tú vas a comprar y te vas a poner tu... Pero cosas de la vida en Panamá tú puedes beber en los carros. ¿Tú ves? Como pasajero. Tú no puedes beber en la calle pero tú ves en tu carro una cerveza como pasajero y puedes beber. En Estados Unidos no se puede beber ni en la calle ni en los carros. Y el rombo tiene que ir en el baúl. El rombo tiene que ir en el baúl. Es así. Cada país tiene su norma. Y no, no, yo no me opongo a que digamos bueno señor vamos a organizar este país esta bebedera en la calle y esta del diablo y vamos a quitar esta mierda. Y tú lo justificas con los accidentes de tránsito con los pleitos. El argumento puede ser puede ser varios. Pero lo que no puede un mojón inventase una norma porque le salió a él de sus esfínteres. No. Termino con termino con dos cosas rápidas. La primera es obviamente nosotros y el ejercicio que se está haciendo aquí es que usted conozca sus derechos pero también conozca donde usted puede reclamar su derecho. En un colmado a las 11 de la noche usted va a hacerse de todo a tú con un policía básicamente tú vas a terminar preso y macaneado y en el peor de los casos con un intercambio de disparos y un tiro en la nuca. ¿Tú entiendes? Entonces la recomendación es que cuando esto ocurra que se quede con los nombres y los rangos de los policías actuantes o la placa del vehículo y entonces ahí están ustedes podrían un abogado y ahí están los tribunales de lugar para que usted reclame los reclamos de derechos se hacen en los tribunales Exactamente Olvídese de ponerse No discuta con policía Si el policía llegó y se va a llevar la bocina perfecto dígame dónde yo puedo buscarla dígame su nombre dígame su rango me quedo con el número de la patrulla y en la mañana al día siguiente estoy apoderando un policía un abogado perdón y estamos entonces peleando ese tema al día siguiente pero ahí no porque también la gente tiene que entender que el escenario no es ese y eso siempre lo hemos dicho aquí Totalmente y lo volvemos a recalcar el escenario no es un temponese con tres celos en la cabeza a discutir con un policía porque en el peor de los casos termina con un balazo en la nuca y lo segundo que quiero decir que porque también lo leí más temprano en esta semana se condenó a 15 años al policía que actuando de manera recalcitrante en Santiago para quitarle una bocina a un dueño de una peluquería o algo le dio un tiro dispararon y terminó perdiendo la vida a un jovencito 15 años al final el tribunal retuvo homicidio involuntario la familia estaba persiguiendo asesinato yo creo que no se daban no se daban los elementos de asesinato condenado a 15 años y el mensaje también es para la policía Alberto lo decía ustedes son los principales en principio conocedores de la ley porque son quienes están llamados a aplicarla y son los principales obligados de la ley entonces la policía ciertamente de la ciudadanía entre la desconfianza hay una mala relación entre ciudadanos y policías pero ustedes son los que tienen que mantener el control y si quieren tener oportunidad en los tribunales de que no lo condenen a unas 30 de 3.500 pesos diarios si no entregan la bocina en las mismas condiciones en que se la hallaron porque a veces por el pico la desbarata mire su bocina no sirve o que usted termine haciendo tiempo de prisión como este cabo se va a tirar hace 15 años preso que estudie ¿entiendes? deja su ley vean que ustedes pueden hacer viven dando cursos la policía la fuerza va a ir dando cursos de todo ese tipo de cosas cójalo todo y recuerde que el que está llamado a preservar el orden es usted y la ciudadanía como dije escojan el escenario para pelear el escenario es tan importante como lo que ustedes están peleando me pueden seguir en arroba juanrecio m en todas las redes sociales e invitarlos a seguir detrás del home detrás de h venimos con una sorpresita lo anuncio la semana que viene venimos por ahí con una sorpresita para todos todas y todos ustedes muchas gracias y finalmente quiero decirle a los amigos de interior y policía que el otro día me mandaron a decir que yo que se querían que yo fuera a una reunión con la gente de comunicaciones yo no tengo que reunirme con nadie a que me expliquen absolutamente nada ustedes tienen la obligación de explicarles a la gente a los dueños de negocio que lo que está pasando no es Alberto Vargas yo no tengo negocio pero tampoco estoy para que me sienten a darme una lección y me quieran convencer de algo distinto a lo que mis malditos ojos están viendo así que no me jodan el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis h-i-m-s santo domingo disponible donde quiera descargando nuestra app app ritmo noventa y seis una estación del grupo medrano de riesgo a la gente la semana do Gracias.